Atención a la última hora. Casa Real da un paso al frente respecto al escándalo mediático enfocado en la figura de Jaime del Burgo. Los reyes de España, Felipe y Letizia, están apareciendo más que nunca en los medios de comunicación. Sin embargo, muchas voces apuntan a que está habiendo un silencio por parte de la prensa española respecto, por un lado, al libro de Jaime Peña Fiel, donde se nos dan datos inéditos y no tan inéditos de la vida de Letizia Ortiz antes y después de casarse con el rey Felipe y, por otro lado, las declaraciones en redes sociales de Jaime del Burgo. Zarzuela ha planteado una operación con una serie de estrategias que no nos son ajenas y es que todo esto nos va a recordar a una década y pico cuando por primera vez conocimos el concepto de cese temporal de la convivencia. Esta operación, además, involucra a otros miembros de la familia real y, atención, porque se está hablando de una posible reincorporación de la paulatina de la reina Letizia a su trabajo como periodista, suponemos que en televisión española. Vamos a contaros todo esto y a analizarlo y también a desmentir un bulo que ha salido en las últimas horas. ¡Empezamos! Bueno, todos somos conscientes de que el año 2023 ha sido el año del honor. La jura de la Constitución y un montón de noticias, incluida un supuesto novio de la academia militar en la que ingresó, de alguna manera desplazó todos los temas o los escándalos que tenían que ver con la casa real española. Hasta finales de año, donde aparece una figura llamada Jaime del Burgo, que conocíamos como el excuñado de Letizia, el exmarido de su hermana Telma Ortiz, que nos muestra una nueva cara que deriva en escándalo con unas declaraciones impactantes sobre una supuesta relación que habría mantenido con la reina Letizia. Una relación antes y después, es decir, extramarital, de que se casase con el rey Felipe VI. A raíz de esto, muchas han sido las especulaciones. Eso sí, en redes sociales, ningún canal de televisión se ha atrevido a comentar esto. Es curioso porque este año, con el fin de Sálvame, digamos que los famosos habituales de ese programa han prácticamente desaparecido para dar paso a un tipo de corazón más clásico. ¿Y qué hay más clásico que la monarquía? Muchas de las informaciones se han centrado precisamente en la familia de los Borbones, la familia real. Y bueno, pues nos hemos encontrado día tras día con noticias, muchas de ellas bastante chorra. Por ejemplo, me acuerdo de una que realmente me impactó que se tiró un colaborador de estos cinco minutos hablando de cómo Leonor comía un huevo frito. Pues ese ha sido un poco el nivel que hemos vivido en los últimos meses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay silencio sobre el escándalo de Jaime del Burgo? ¿Por qué no se habla si esto es una infidelidad que puede acabar con el matrimonio de los reyes de España? Y al final se convierte también en un asunto de estado. Antes de que saltase el escándalo, la reina Leticia había protagonizado este vídeo para Informe Semanal, programa en el que trabajó y que además reconoció que únicamente había estado de sustituta de verano. El 50 aniversario del programa más longevo de la televisión española, bueno, pues quería contar en este caso con la reina y ella entendimos que hizo el favor de romper, digamos, un silencio protocolario para homenajear de alguna manera a este formato. Hasta aquí no hubo ningún problema, pero nos llamó la atención. Vuelta de Leticia a televisión española. El asunto está en que el propio Jaime del Burgo ha querido elevar esto a un nivel político. De hecho, dice que es su principal razón para hacer esta tallar todo esto con sus declaraciones. La foto que publicó de la reina Leticia haciéndose un selfie y el libro de Jaime Peñafiel. El asunto es, como digo, que cuando se mezcla la política, pues unos opinan una cosa y otros opinan otra. Este canal no va a entrar en política, pero sí podemos observar que un lado comenta que la cercanía que existe de Leticia con el actual presidente del gobierno, mientras que el otro lado comenta que es la venganza de un amante despechado para echarle las culpas al gobierno. Esto es lo que se dice en modo político. Ahora, también se habla de un silencio mediático, un silencio mediático que realmente no existe. Más allá de las redes sociales, en televisiones es verdad que está vetadísimo el tema, vetadísimo que nos tenemos que comer una serie de noticias con mucho azúcar por parte de la familia real y de la monarquía. Sin embargo, como veis aquí en la pantalla, estos son noticias de hoy, yo no veo este silencio tan mediático. La versión de Jaime del Burgo acerca de su relación con Leticia. Jaime del Burgo reaparece. El escuñado de Leticia difunde la cronología y naturaleza de su relación. La inesperada decisión de la reina Leticia de abandonar España. Bueno, esto es mentira. Jaime del Burgo amenaza de madrugada a Leticia. Pilar Eire desvela que Jaime del Burgo dijo a Leticia una polémica frase sobre su divorcio de Felipe. La reina Leticia toma una decisión sin vuelta atrás tras la crisis con Jaime del Burgo. Misteriosa foto inédita de Leticia Ortiz y Jaime del Burgo. Jaime del Burgo reaparece y lo cuenta todo sobre su presunta relación con la reina Leticia y la transformación de la reina Leticia después de los mensajes de Jaime del Burgo. Es verdad que la mayoría de todas estas noticias son una versión light de lo que está sucediendo ahora mismo. Como digo, las televisiones no lo comentan, los principales periódicos tampoco, pero el resto de medios y digitales sí se habla del tema. Evidentemente, el silencio de la Casa Real aquí beneficia. Beneficia o no, porque ya se están descubriendo un poco las estrategias que se están siguiendo a este respecto. Por un lado tenemos el famoso o infame cumpleaños de la infanta Elena, 60 cumpleaños, en el que logra por primera vez reunir al rey emérito con los reyes de España y con el resto de su familia. Imágenes que no veíamos desde hace tiempo, pero los vimos juntos. La realidad es que no. Vimos una aproximación de lo que era todos entrando a un restaurante. Algo que en principio se interpretó como símbolo de unidad. Pero claro, ¿cómo va a haber un divorcio real si hay otro divorcio que se está desarrollando? En este caso el de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín. Pues en lo que parece que se está preparando de alguna manera el terreno, hoy ha salido esta noticia de que Pablo Urdangarín ha conocido a la pareja de su padre, Ainhoa Armenti. Ahí va a decir a su madrastra, pero no. Aquí ya se están dando pasos para hacer lo que en un principio, y de hecho hoy ya mismo han comentado que los papeles del divorcio están ya prácticamente por firmarse. Información que sabíamos que esa relación estaba rota desde hace muchos años. Y al igual que ocurrió con la infanta Elena en su momento, esto no se produce de un día para otro. Lleva tiempo. Ya tuvimos la elección con el cese temporal de la convivencia de Marichalar y Elena. Y mientras eso sigue su camino, hay otra vía paralela que tiene que ver con la reina Leticia. Y es que han aparecido estas imágenes. Ya no estamos hablando de televisión española, la televisión pública. Ya no estamos hablando de informe semanal en un programa serio. Estamos hablando de que la reina Leticia va a aparecer en un programa de goma espuma. Así han aparecido. De lo que se ha comentado es que todo esto ha ocurrido en casa de Guillermo Feser, pero se les ve de alguna manera a gusto, en confianza. Es prácticamente como si Leticia hubiera ido ahí a tomar algo y a tener una charla con amigos. Una imagen cercana que según los puristas ha gustado mucho en redes sociales y según los escépticos creen que es un allanamiento para preparar un poco su salida de la casa real. Para ello no puede haber un divorcio y simplemente dejarla en la calle. No, ella tiene que volver de alguna manera poquito a poco a su profesión. Lo vimos con el especial de informe semanal, que en su momento no llamó la atención. Y ahora lo vemos con este especial de goma espuma. Como digo, aquí las cosas yo creo que esta operación zarzuela, como la han llamado así, toda esta gente que ve una conspiración en este asunto de Jaime del Burgo y Leticia Ortiz, pues estaría adquiriendo de alguna manera un significado. Por otro lado, tendríamos otra versión que sería que la monarquía, en este caso, pues se quiere acercar aún más a la gente. El caso es que, como digo, con los ojos no puestos en otros famosos, sino directamente en la casa real, ahora mismo cualquier cosa que hagan va a ser noticia. En cualquier caso, bueno, pues todo esto sigue y me parece que no va a parar. Más allá del libro de Jaime Peña Fiel, que lleva bastante vendido, tenemos las declaraciones de Jaime del Burgo en redes sociales. Por cierto, me han llegado algún correo diciéndome que cómo puedo yo calcular lo que este señor ha ganado con los tuits. Bueno, digamos que tengo una referencia. Y digamos también que si queréis que haga el cómputo de lo que este señor ha ganado más o menos con los tuits, pues ponedmelo en comentarios y, oye, a lo mejor hago un vídeo dando una cifra más o menos exacta del dineral que ha podido ganar. No sé qué os parece. ¿Creéis que esto es una estrategia? ¿Creéis en esta operación zarzuela? ¿O se trata de simplemente un nuevo proceder de acercar la casa real al pueblo llano? Pues dejádmelo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.